he visto este brócoli que éste bio y bueno y esto lo podemos poner en el salón y 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 ¿Te apetece a Ana? ¿Te apetece a Ana? Sí Buenos días Cuchupletillas que no he saludado ni os he dicho nada esta mañana, la verdad es que íbamos un poquito con la hora cogida y ya llegábamos tarde Os voy camino al super, la verdad es que solo necesito verduras para hacerle los purés a esta gordita ay que sueño mira anda que si me viese mi abuela el cuello así tan destapado con el frio que hace nosotros, tengo comida para nosotros porque voy a sacar tuppers y es que los días en los que no se muy bien que hacer de comer o voy un poquito más apurada porque hoy vamos a hacer un montón de cosas, luego os lo cuento y tal, pues tiro de nada voy a coger una de brócoli para mía he visto este brócoli que es bio y sí que es verdad que tendrá menos cantidad pero bueno bueno con chubletillas no toméis muy en cuenta mi escenario de atrás es a donde estamos haciendo la cocinita de Marti ya prácticamente está lista está casi terminada no os preocupéis porque sé que no lo habéis pedido muchísimo y estamos grabando todo el proceso de la cocinita pero bueno queremos tenerla perfecta hasta enseñarosla y nada estaba aquí trabajando un rato ya he hecho la casa la verdad es que como ayer fue lunes yo los lunes yo los lunes es cuando me meto la paliza padre y recojo la casa a fondo bueno me dio una paliza os lo conté ayer que hice un directo en instagram hice las ventanas los cristales los saltos y cuando llegué de recoger a Martina me dio como una especie de contractura en la zona de las lumbares que me quedé me quedé en el sitio no podía ni irme ni para atrás ni para adelante me dolía muchísimo así que tengo que coger ahora con el fisio para que me vea porque fatal 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 me dolía muchísimo así que nada hoy solo hacer las cosas así por encima recoger un poco el polvo barrer y todo ese tipo de cosas que tengo que hacer diariamente y nada me he puesto con el ordenador a trabajar un poco a contestar mails y todo ese tipo de cosas que ya sabéis y también teníamos que que llevar cosas para Martina al colegio pues eso es lo que os iba comentando entonces la profesora nos pasó una circular a todos los padres donde nos explicaba que estaban dando los nenes el resfriado el cuerpo humano y que si podíamos ayudar y llevar pues juguetes cuentos o cualquier cosa relacionada con la materia pues que no lo agradecía porque bueno pues también así se hacía más ameno y resulta pues mira que estaban viendo ahora cuentos el cuerpo humano este que está por 12 con 30 me ha gustado y luego me ha gustado también este el cuerpo humano que encima es para niños a partir de 3 años y es una baby enciclopedia también te viene con un puzzle que está bastante bien y 10 euros creo que voy a coger este en realidad obviamente no tengo la obligación absoluta de comprar un cuento le voy a coger este que por 10 euros 40 creo que está genial ahora miraré las reseñas y a ver cuál es el mejor y por 10 euros la verdad comprar un cuento para clase no me supone nada también voy a llevar este maletín de médico como juguete Martina tiene dos maletines de médico prácticamente nos olvidamos de él porque después de pasar por 25 niños que son en clase no creo que al final del curso llegue vivo pero bueno voy a llevar eso y también he fotocopiado para que dibujen es que sinceramente en casa yo no tenía libros ni cuentos ni nada del cuerpo humano ni del resfriado tengo pero son enciclopedias así de mayores de cuerpo humano pero que eso para los niños como que no y estos dibujitos de las partes del cuerpo de la cara de la zona de la cabeza y de la zona del cuerpo y para que los dibujen he fotocopiado 25 así que nada y bueno también me preguntáis muchísimo 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 acerca de cómo Martina está llevando el cole la verdad es que súper bien con chufletillas yo estoy súper contenta con la elección que tomamos con el colegio que hemos decidido para Martina y en el que irá mía yo me tiré como cosa de un mes dos meses mirando colegios preguntándole a mis vecinas a dónde llevaban a los niños si estaban contentos si no estaban contentos qué metodología utilizaban y bueno en el caso de Martina va a un cole en el que llevan metodología Montessori o sea todo lo aprenden a base de juegos de canciones y bueno es un colegio público de la comunidad de Madrid también es un colegio bilingüe y la verdad es que yo noto a Martina una mejoría en el aprendizaje en el vocabulario en en el inglés está muy muy contenta de la lección que tomamos en el colegio al que llevamos a Marti creo que se ha despertado mía y eso que estoy súper contenta o sea al fin y al cabo ay mi vida yo voy a subir la persiana te voy a dar un poquito de tetita y voy a recoger la cama y bueno muchas fletillas que hemos cambiado de escenario que estoy dándole tetita mía que se acaba de despertar tampoco quiero daros mucho la chapa con esto es obvio que es súper importante elegir un buen colegio para para nuestros hijos e informarnos bien o sea nosotros estamos súper contentos tanto con la profesora de Martina que es un encanto la manera en la que enseñan a los niños a base de jugar de salir al patio a coger hojas tan guay o sea es que a mi el otro día por ejemplo Martina me vino y me contó que habían estado viendo hormigas en el recreo que las hormigas eran súper trabajadoras porque durante el verano y el buen tiempo recogían comidita las llevaban a casa porque en invierno no podían salir de casa y necesitaban comer y a mi esas cosas es que me flipan o cuando viene y me me dice los colores en inglés o me dice palabras en inglés yo flipo sabes porque a ver es que hace nada prácticamente a Martina no se la entendía al hablar y y y y y y y Cuchipuletillas, como veis el brócoli le encanta a Mía, lo único que quiere que se lo dé yo. No sé si es que le da como cosilla tocarlo o qué, pero ella no lo toca, solo coge cachitos que ve. Y sin embargo luego con la patata, zanahoria u otros alimentos ella lo coge sin problema con las manitas y se lo mete en la boca, pero el brócoli no, no sé por qué será, no sé si es que le da repeluce el tacto o no le gusta coger el brócoli, no sé. Pero es el único alimento que ella no lo coge con las manitas y se lo lleva a la boca. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho en el cole? ¿Qué has hecho en el cole? Aquí están los botes. ¿Ay? ¿A dónde está el bote? Mírate, sí. ¡Qué chulo! ¿Para esto queríais los botes de Actimel? Sí. ¿Y esto lo podemos poner en el salón? Sí. ¡Qué súper bonito, Yike! ¿Son unas maracas? No, es muy de la mía, Cotilla. No. Tiene mucha cara, Cotilla. No quiero seguir. Y porque no puedo creer que sí hay que ser una niña como una mía. Y que has hecho en el cole. Bueno, Cotilla, nos estamos preparando. Bueno, voy a preparar ahora a Martina. A mí me ha estado durmiendo un poquito la siesta. Y me ha preparado. Martina acaba de terminar de comer, por eso está con el pijama, porque si no se iba a manchar. Y vamos a ponernos estos vestidos tan bonitos y tan cookies que compramos el otro día, ¿verdad? Y a los días. Porque va a venir Ara, que ya la conoceréis porque es la que siempre nos hace las fotos en familia, desde antes que naciese Mía. Y nos va a hacer la sesión navideña, ¿vale? Las dos niñas igual vestidas. Os lo enseñé el otro día los vestidos que son una monería. Son del H&M, ¿vale? Y son rojos con el tul, que es rojo con destellitos dorados. Son súper bonitos, ¿vale? 9,99. Os lo digo porque segurísimamente vuelen. Este tipo de cosas vuelan cuando se acerca cada vez más la Navidad, van quedando menos. Y nos vamos a hacer, y bueno, vamos a hacer una sesión de fotos a las niñas aquí en casa. Una con vestidos así más arreglados. Y otra, pues con trajes así típicos navideños como de mamá Noel, el reno y ese tipo de cosas así un poquito más graciosos. Que también los cogimos en H&M. Y bueno, pues nada, el año pasado no hice y me arrepentí muchísimo. Y me gustaría que esto se convirtiese como en una tradición de todos los años a hacer una sesión de fotos a las niñas así navideña. Me parece súper bonita. ¿Y qué más? ¿Qué más contaros? Bueno, Ara me ha comentado que hasta el 21 de noviembre si queréis hacer vuestra sesión navideña, os hace un descuento de 20 euros. Que están muy bien. Luego tiene diferentes packs que, bueno, os dejaré aquí en las redes sociales que lo detalla ella súper bien. Pero bueno, tiene una sesión que es en casa, en interior, donde ella trae su propio material, su propio estudio, con la decoración navideña. Tiene absolutamente todo, vosotros no tenéis que poner nada. Luego hay otra que la hace en exterior, en vez de, pues si en vez de quererla dentro de casa preferís en un parque, en un sitio bonito. Ella también lleva la decoración, lleva absolutamente todo para haceros la sesión navideña. Y luego hay otra que es un mix, que la verdad está muy bien. Ella entrega muchísimo material, no es como otros fotógrafos que solo te dan a elegir entre todas las fotos que tiene, pues 10. No, ella te entrega absolutamente todo. Es un amor de chica, tiene una mano increíble con las niñas y yo cada vez que veo el resultado de sus... Eso, que a mí cada vez que me manda todo el material y me manda las fotos, me emociono, son una pasada. Yo, todas las que tengo en el salón prácticamente menos dos, son que me la han hecho ella. Ella, os dejo toda la información en la cajita de abajo, en la cajita de información, os dejo sus redes sociales, su mail, toda su información os la dejo abajo para que os pongáis en contacto con ella. Hola, qué chulas, te quedan. Aquí te voy a sacar los leotardos. Mira, qué guapas, chicas. Yo soy la princesa. Hola, amor. ¿Qué quieres hacer fotos de la chica? Aquí, mami. Adiós. Adiós. Princesa. ¿Puedes ayudar, mami? Sí. Adiós. Ay, así no. Así, mira. A ver, que te voy a abrir aquí. Te voy a desmantelar todo. Todos los regalos. No, ahí los ojos no. Adiós, la princesa de Navidad. A ver. Ay, qué pelillo. Qué forma, ¿eh? Se la ha quedado súper hueca. Ya tienes el pelo súper largo, ¿eh? A ver, mírame. ¿Cómo hay que chica? Ay, qué bien. No se asmandona. Dios mío. Dale uno. Tres. Se acabó. Se acabó. Hay un regalo. A ver. ¿Qué será? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué es? No, no sé. Ya hemos hecho. Ya hemos hecho el segundo cambio de ropa. No te lo has puesto muy bien. Sí. A mí a la pobre que le sobra un poquito porque esto era de Martina cuando tenía el año. Pero... Mira. Le sobra. Pero bueno, le hace la apaña. Es que es muy mono ese... Ese pijama de reno es muy chuli. ¡Hola! ¡Suscríbete! Ya ha terminado Ara Ya sabéis un amor como siempre Súper delicada con las niñas Y os voy a dejar toda la información Como os he comentado antes en la cajita de info Mala agujolete Mala agujolete Mañana Aparte de que anemos en casa como habéis visto un poquito la sesión Ahora hablamos de la sesión Vamos a hablar de las dos cositas que tengo que contar Primera Es que cuando yo trabajo por la tarde Por las mañanas Que las tengo libres Pues aprovecho y soy yo el que lleva a Martín al colegio Porque yo que sé Porque me gusta a mi también llevarla Entonces yo la despierto La doy el desayuno, la visto Y la peino y la hago una coleta como buenamente Puedo, coleta que le dura yo creo que cuando entra Cuando entra ya no tiene coleta Yo decía yo no tengo que me despertarse Para hacerle la coleta Si es verdad A Tamara me dice despiertame y yo le hago la coleta Y yo no es absurdo No te voy a despertar para hacer una coleta Que has tenido que dormir tranquila Entonces La profesora de Martina Dice que si quiere Que si quiero La dejo así como caer Porque soy hijo a Tamara Que le meto una gomita de pelo yo dentro de la mochila Y que la profesora se la hace ¿Sabes? Y yo Yo quiero seguir haciendo la coleta Pero sí Y la otra anécdota No anécdota La otra cosa que tenemos La tendréis que ver en el blog del viernes ¿Vale? Porque si no os doy mucha dosis de mí De golpe Y no Eso no se puede consentir El chiste del día es No lo pongas Pues eso Acabo con tu chiste malísimo Que Tamara no lo ha puesto Porque es un poco oscuro Y Y nada más Martina Martina Cariño Escúchame Y encima mía está bailando ¿Sabes? Pues este es el percar que hay en casa También mira Os voy a contar A Mía le gusta mucho este pájaro De jugar con él Y siempre que está con él le digo Mía ¿Ya estás con el Twitter? Mía Y su Twitter Lo llamamos Twitter ¿Verdad? ¡Ah! Twitter Mira Como mamá Que no hace que ni caso al Twitter ¿Qué es? Caía un muñeco Porque los chiste Caía un muñeco ¿Y qué es? Esta Morado ¿Qué es? Morado Morado Bien Y este es Rosas Y este es Azul No Amarillo Bien Y este es Mira que se me hace el suelo Azul El que dice blue Blue es azul, muy bien Y es que... ¡Loraja! ¿Y cómo? ¡Peta! ¡El naranja está bien! Y el... Y el pelo... ¡Es loco! ¡Está! Papi ¿Puedes un poco de matina? ¿Que si puedes? Puedes jugar con Mía Puedes jugar con Mía, claro Mía De ella Como esta Esas Este es esa Como un poquito Un pintado Y quiere ser una cosita ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! Gracias por ver el video.